La vida puede hacernos comprender Besar su fresca boca y hay dejar Cuanto es pesar y sentimiento y dolor Porque en los labios de mujer al amar Es el consulero que hay mayor Bella mujer, me has de querer Sin ti me muero Soy arriero Y la mona de Serguía Aquí vendrá, sí Aquí la espero En mis brazos tendrá que caer Mar y blanca y habré de vender Aquí te espero Ay, mesonera Ay, mesonera Que detienes mi carrera Hoy en tu venta el amor solo me espera Ay, mesonera Ay, mesonera Que detienes mi carrera Preso en la red entera En canto de tu cara El alma llena de pasión Esclavo soy de tu ilusión Ay, mesonera Ay, mesonera Deja que muera por tu amor Ay, mesonera 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 Ay, mesonera